Al grano voy De amistades no me fue alejando, quise progresar Los que un día dijeron ser compas, presente no está Poco a poco se hicieron poquitos, a la racha se tocó ese tipo Y no se ven más, no hay pa' regalar Todo cambió, eran muchos los que en buenos tiempos les tocó rodear Mi presencia y la música en vivo, ambiente de más Las mujeres sin unas espadas, lavadero para la plebada Para festejar, billetes de más No hay mal que dure cien años, así lo dijo mi apá El tiempo todo lo arregla, mi suerte ya cambiará Poquitos pero sinceros, los amigos de verdad Y va de nuevo pariente, de así suenan los de la mata mi compa Aquí ando yo, sigo firme y siempre al tirante al cien pa' chambear Trabajamos de día o de noche para gastar Pa' mil gustos que son de los caros No soy rico pero no me aguanto para disfrutar Pa' darles que hablar Los buenos aquí, los que son fieles y siempre leales a mi lado están Un saludo pa' mi carnalito que conmigo están No solo somos buenos amigos, archibaldo como mi adolido Que tú ya no estás, en mi mente vas Ya los llené Los que un día yo les quité el hambre no me pueden ver Será pena o será vergüenza, no se diga usted Las pisteadas siempre las pagaba, a veces ellas de la semana Escúchelo bien, Martín soy, me han de conocer No hay mal que dure cien años, así lo dijo mi apá El tiempo todo lo arregla, mi suerte ya cambiará Poquitos pero sinceros, los amigos de verdad Que al lado mi compa chapito Que si no mi compa Gracias por ver el video Gracias por ver el video